Ahora vamos a develar el enigmático con esta siguiente pista. Le gusta volver a amar mientras lloran las rosas y ahora si no lo sacaste porque no sos fanático de él ni mucho menos. Estamos hablando del señor Cristian Castro. Cristian Castro cambió romanticismo por heavy metal, así como te lo digo. A ver qué opinan, vamos a escucharlo y vamos a verlo. Mirá. Vístete de negro como noche, como un fiera. Con tus ojos de pantera. Vístete de negro como el ángel que cayera. Somos la tiniebla que te observa. Mientras todos duermen, si te atreves, ven a verme. Te daré mi beso negro y cambiará tu suerte. Mientras tu alma es la perdida. Mientras tu alma es la perdida. Una bendición para borrar tus pesadillas. Es que imita por la voz de él. Aquí lo teníamos a Cristian Castro con este tema musical. Bueno, ¿te gusta? ¿No te gusta? A mí me gusta verlo más en un área más romántica. Romanticona. Sí, como muy ahí. ¿Viste cuando el otro día Vicky nos mostraba esto de Ricky Martin con René de Calle 13? Que René quería hacerse al romántico y no era lo de él. Bueno, cada zapatero es un zapato, mi amor. Obviamente que es un talentoso, tiene una voz divina. Pero me gusta verlo todavía en otro estilo. Además, él, después de estar en el Canta Conmigo ahora, obviamente es jurado invitado. Hizo unas buenas relaciones con Marcelo Tinelli, que ya venía en muy buena onda. Ha estado en el Bailando muchas veces. En los shows de Marcelo, Ritmo de la Noche y demás. Y ahora grabó el tema musical para este nuevo Bailando que comienza el día lunes. Saldrá por la pantalla de América, 21 y 45 de la noche. Debuta, bueno, sí, el Bailando por un sueño por América. No sé si lo tenemos a ver. Vamos a ver lo que subía en las redes, Marcelo. Marce, querido, te saludo a Cristian. Te mando un abrazo enorme. Te agradezco mucho. Tengo una sorpresa lindísima. Voy a cantar tu canción con todo el alma. Y te la voy a ir a cantar al estudio, si me permitís. Vos sos lo mejor del mundo. Te quiero mucho. Con todo el alma. Arrancó como muy corteño hablando. Qué bueno. Sí, medio, Marce, querido. Bueno, será Cristian Castro la voz oficial del Bailando de este año. Lo ha sido Coti en otro momento. Han sido tantos, ¿no? También. Va a estar en el piso, por lo que dijo. O sea, lo va a cantar ahí en vivo. Lo va a cantar a o vivo. Qué bueno. Bueno, sí, tienen que poner toda la carne de asador porque es la gran vuelta del Bailando por la pantalla de América. Así que, bueno, muy bien. Ese fue el enigmático del día de hoy. Nos metemos en la música, Daniel. Exacto.